Hola, buenos días. El día de hoy vamos a platicar acerca del coláquino, que es la proteína más abundante en el cuerpo, ya que representa entre un 20 y un 30% de las proteínas totales. Lo encontramos en huesos, cartílagos, articulaciones, ligamentos, en la piel, en el cabello, las uñas. Como ven, es muy bueno para todo. Ahora, el colágeno es una proteína de difícil digestión, por lo tanto, durante el proceso de cocción e hidrólisis, hacemos que ésta sea mucho más digerible para atravesar la barrera intestinal y por vía sanguínea, nutrir todos los tejidos colaginosos. Ahora, el uso constante del colágeno nos va a apoyar a reducir la inflamación, la rigidez, incluso el edema, causado por artritis, osteoartritis, gota y todas las inflamaciones articulares. ¿Cómo lo podamos tomar? Lo pueden tomar todas medidas diarias, ya sea en un jugo, en un licuado. Para todos los deportistas, el consumo del colágeno nos va a ayudar también a, primero, a proteger todas las articulaciones y también a prevenir el desgaste muscular y a nutrir y que, por lo tanto, la recuperación durante el ejercicio sea mucho más efectiva. Entonces, igual, si ustedes hacen deporte, lo pueden consumir después del ejercicio con su licuado de proteína de preferencia. Recuerden que en Pacali tenemos la proteína vegetal, se toman dos medidas al día o también lo pueden mezclar en un jugo verde o simplemente en agua de limón, como lo tenemos aquí. Lo pueden tomar ya sea en la mañana o en la noche y es recomendable que veamos realmente los efectos desinflamatorios. Mínimo lo estemos tomando un mes y medio o dos meses para empezar a nutrir todas las articulaciones. Ahora, para todos los amantes de la repostería, igual pueden agregarle las medidas del colágeno y hacer unas barritas de proteína con colágeno deliciosas para toda la familia. Espero que les haya gustado. Pruébalo y si tienes cualquier duda, no dudes en escribirnos. Gracias por ver el video.